La selección argentina se arma de a pocos en Lima. Ramiro Funes Mori, Ángel Di María, Lucas Prato, Nahuel Guzmán y Guido Pizarro llegaron anoche a Lima y se sumaron a la delegación albiceleste que encabezó Edgardo Bausa y que apenas traía a tres jugadores del torneo local, Emanuel Mas, Lucas Alario y Mariano Andújar. Hoy en la mañana arribaron a nuestra capital Sergio Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo y Pablo Zabaleta y así, con 12 jugadores, la albiceleste empezará a entrenar en las instalaciones de Sporting Cristal. Nicolás Gaitán, Ángel Correa y Facundo Roncaglia serán los siguientes en incorporarse y hoy también está previsto el arribo de Sergio Agüero, Javier Mascherano, Eber Venega, Gonzalo Higuaín, Martín De Michelis, Matías Craneviter, Matías Musaki y Paulo Dybala. Sin embargo, ellos recién entrenarán el martes en la mañana. El Comando Técnico Argentino dispuso que la prensa pueda ingresar hoy durante los últimos 15 minutos de entrenamiento, mientras que la primera práctica de mañana será a puerta cerrada y ya en el turno de la tarde volverán a conceder los 15 minutos finales. Aunque no ha realizado aún ningún entrenamiento, la prensa argentina indica que Bausa ya tiene en mente el once inicial que arrancaría este jueves en el Nacional. El mismo sería con Sergio Romero en el arco, Zabaleta, Otamendi, Funes Mori y Rojo en defensa. Mascherano y Craneviter formarían la primera línea de volantes, dándole más libertad a Ángel Di María. En el ataque formaría un tridente de temer, Paulo Dybala, Gonzalo Higuaín y Sergio Agüero.